Ahora pasamos con mi querido Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes Nilda, buenas tardes a los compañeros acá en la mesa, buenas tardes a don Bienvenido Rodríguez, propietario y líder de esta emisora. Buenas tardes a Francis Josema, buenas tardes al país que nos escucha a través de esta emisora Z101. La Z es lo más parecido al pueblo dominicano. Miren, no es que uno tenga la intención de apoyar delincuentes ni nada por el estilo. Uno lo que siempre tiene es que apoyar el Estado de Derecho. Yo recuerdo cuando uno era adolescente que todavía no existía este código procesal penal llamado código procesal garantista. Y se llama garantista porque, contrario al otro código, que era el código napoleónico, el código procesal criminal, nosotros ahora tenemos un código que se basa básicamente en la ley, en las pruebas, en el Estado de Derecho, que es una, tiene una línea directa con nuestra Constitución del 2010, que es una Constitución que crea el Estado democrático y de derecho. En democracia, los presidentes de la República, lo primero que hacen es jurar por la Constitución. democracia, los presidentes demócratas siempre tienen que asumir los roles que le dan las leyes. en gobiernos que no son democráticos o en regímenes que no son democráticos. Los presidentes o los que dirigen dicho país pueden saltarse las reglas democráticas. Nosotros tenemos el ejemplo de El Salvador y todo el mundo aplaude al presidente que hay allí y lo ve como una figura paradigmática, como una especie que hay que replicar en todo el continente. Y todo va muy bien hasta que comienzan a saltar los famosos falsos positivos. ¿Ustedes creen que en una sociedad democrática y de derecho, tener un tatuaje, que un joven tenga un tatuaje, es homologable a ser delincuente? ¿Ustedes creen que en una sociedad democrática, alguien que tenga un noarete, es igual a decir delincuente? Bueno, pues tendríamos entonces que decir que en los 12 años del doctor Balaguer, andar con una camisa roja y un pantalón negro, usted era comunista. Entonces se da la persecución del delito por condición, del delito por condición, del delito por ser pobre, del delito por vivir en un barrio, del delito por ser homosexual, el delito por tener una mala pelada o una pelada no amigable con los grupos conservadores de derecha. Por eso en democracia los gobiernos tienen que regirse por la ley, aunque a muchos les parezca mucho más agradable el discurso del del delito por debajo, el discurso del delincuente, pero todo eso es fuego artificial. ¿Ustedes saben por qué? Porque aquí hay muchísimo tiempo dándole para abajo a muchísimos tigres y la delincuencia no para. Porque la delincuencia tiene un origen, puede tener un origen social en base a la escasez y la precariedad. Puede tener un origen institucional porque quienes están llamados a poner el orden, a poner las reglas, no la ponen. Puede estar llamado a una descomposición social. O sea, la delincuencia en un país tiene muchas aristas. ¿Por qué El Salvador tocó fondo en términos de la delincuencia? Porque El Salvador fue sacudido por una guerra civil. Recordemos aquella guerra civil que se vio en aquel país. Pero también recordemos la gran cantidad de salvadoreños que se fue a vivir a Estados Unidos, específicamente al estado de California. Y los Estados Unidos entonces, cuando cumplían penas en su país, entonces lo devolvían al Salvador. Ese es el origen de las maras salvatruchas. Entonces, cuando uno apela al estado de derecho, uno no está defendiendo delincuentes. Porque fíjense cómo nuestros amables oyentes responden de una manera agresiva. Y hay que... y otro. Yo les pregunto lo siguiente. La situación de la República Dominicana, de falta de equidad, falta de oportunidades, recursos para zona vulnerable, como el empleo, la juventud de los barrios, la carencia de todo. Eso, como yo decía hace poco, se usan recursos muchas veces sin ver si realmente ahí es que se tienen que usar. No se usa un recurso con sentido de racionalidad. Eso es culpa de muchos Kiko Lasquema. No. Kiko Lasquema es el efecto, no la causa. La causa es un estado que históricamente no ha racionalizado los recursos del pueblo. No lo ha racionalizado en sectores importantes, fundamentales, que permitan cerrar esas asimetrías entre los que tienen y los que no tienen. Cuando usted viene del sur del país, usted ve esos bolsones de pobreza que se le presentan ahí en Santo Domingo Veste y detrás se ven las torres de la Nacahona. Eso es este país. Este país es uno de los países más desiguales de América Latina. Porque usted va a otros países de América Latina y la situación económica son países subdesarrollados. Por lo que usted tiene cinco países en el mismo país. Entonces, ese es el nivel de subdesarrollo, de iniquidad, de un país tan desigual. Un país donde muchas veces parecería ser que el dinero nos sobra por todas las cosas que hacemos. Y somos un país pobre. Entonces, cuando nosotros observamos la ausencia de las autoridades o la ausencia de autoridad en los barrios y en el interior del país. Entonces, ahí germina estos personajes que se convierten en amos y señores. Pero no nos vayamos más lejos. Vamos aquí a la parte norte de la capital. Vamos a Capotillo. Para ver si ahí realmente se dan los que establecen tratadistas y politólogos. A ver si es verdad que ahí funciona un Estado. Vamos a ver si es verdad que funciona el Estado en términos de instituciones. Ahí la gente no tiene sosiego. Ahí la gente no puede descansar. La gente no puede dormir. La gente no puede compartir en familia. Porque el tigeraje le quitó la paz social. ¿Y cuánto Kiko la quema hay ahí? No, pero eso se resuelve simple. Primero hay que poner un orden. Hay una reglamentación y que se vea que el Estado tiene una presencia allí. Sin embargo, eso es permanentemente lo que sucede eso allí. Entonces, por eso nosotros decimos que el tema no es de la ejecución en intercambio de disparos o no de una persona que ha tenido un conflicto con la ley. Acá, lo que debería ser importante, y mira, toman a Bukele como ejemplo permanentemente, pero Bukele tiene algo importante. Bukele ha dado demostración de que Bukele no se queda en el personaje para hacer una especie de propaganda política. Si una grandeza tiene Bukele en la lucha contra la delincuencia es que se ha ido a la esencia, se ha ido a la raíz. Y por eso hoy ese país, pese a vulneración de derechos fundamentales, se nota una especie de avance en términos de seguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque ha tocado los cimientos, las fibras más sensitivas de donde se origina el mal. No ha ido con fuegos artificiales. No, no, no. Ha ido donde hay que tocar. Entonces, por eso nosotros decimos que acá lo importante es tocar esa médula. Tocar ese núcleo de donde proviene todo este pus que contamina nuestra sociedad. Entonces, cuando nosotros empezamos la década de los 80, la década de los 90, ¿cuántos abusos en este país se cometieron? ¿Cuánta gente cumplió pena porque no existía un código procesal penal garantista? ¿A cuántos jóvenes le pusieron droga y lo vinculaban con consumo de droga y gráfico de droga sin haber nunca estado vinculado en todo eso? Si no porque simplemente alguien quería hacerle una maldad, porque quería tomar su novia o quería tener una riña personal con esa persona. Por eso es que este tipo de cosas no se inauguran. Por eso no me gustó el hecho de dar premios de que a los que participaron en eso no hay que dar ningún premio. No, simplemente los agentes a cargo cumplieron con su deber. ¿Y cuál era el deber? Llevar a la legalidad a alguien que estaba dañando el cuerpo social. En ciertas palabras, en otras palabras, en otras palabras, alguien que se salió de lo que es la sociedad y lo que permite que todos nosotros podamos dirigirnos con respeto a la ley, alguien que violó el contrato social y esas fuerzas policiales están para eso. No hay que darle ningún premio porque si se incentiva una mano dura, si se incentivan premios, entonces en la República Dominicana tendríamos que estar preparado para la policía reclamar permanentemente premios y probablemente esos premios estén basados en falsos positivos como pasó en Colombia con la lucha de la guerrilla que tomaban a infelices de conocido de barrio y de campos y lo presentaban como guerrillero de la FARC. Y todo eso se vino abajo a partir de una investigación que se hizo y se demostró que era un falso positivo para mostrar una lucha contra la FARC que era inexistente. Llévatelo Francis. 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 ¡Gracias!